En la que es, sabiduría maya, sábado 16 de marzo del 2019, tenemos el día de el viento cristal, laca, ik, el kin o día número 142 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solqui. El viento, ik, es el sello solar maya número 2. El viento es el espíritu. El viento es la comunicación, es el aliento divino. Me dedico con el fin de comunicar, universalizando el aliento. Sello la entrada del espíritu con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la temporalidad. ¡Maya, por favor! El viento, ik, nos invita hoy a ser conscientes de la manera que nos comunicamos. Es la expresión. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida, nuestras relaciones. Muchos conflictos se dan por mal entendidos, por no comunicarnos de una manera más eficaz. Pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos de lo emocional usualmente. El viento es el espíritu. Es la espiritualidad, recordándonos que somos espíritus teniendo experiencias físicas, no al revés. Vamos a regresar eventualmente al plano espiritual. Hay más. No se acaba. Esta experiencia cuando transitamos el portal de la muerte. Muchas personas creen que no hay más que se acaba o si el infierno. El espíritu, el alma es eterna, pero el cuerpo físico tiene fecha de caducidad. El viento nos recuerda también que la religión es diferente a la espiritualidad. La religión la creó el hombre. Se basa en el miedo. Y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Y se nos condiciona que para ser espiritual hay que ser religioso y si no vamos a una iglesia o practicamos alguna de las religiones que nos dan de las miles que hay, ¿verdad? Que nos dan a escoger. Entonces no somos espirituales y la culpa, etc. Hoy es un buen día para realmente tener esa conexión. Aspectado en sombra, prestar atención a la dualidad. Podemos irnos a los extremos. No es blanco ni negro. Es el camino del medio. Es gris. Y podemos hablar, 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 hablar y realmente nos cuesta el guardar silencio. El silencio a menudo comunica más que las palabras. El tono doce que le acompaña numerología maya, las dos barras y los dos puntos en maya. Cristal, laca en maya. De los trece tonos son números. Es la vibración de la cooperación. Cristalizar. Estamos cristalizando una nueva tierra. Muchísimas personas están siguiendo ya esta, este tipo de información. En diferentes partes del mundo. Estamos alcanzando una masa crítica. Y es cooperando en armonía con los demás. Si estás en un lugar donde cooperas o compites. Se nos condiciona a competir. Y se nos dice que el competir saca lo mejor de cada uno. Pero no es así. Simplemente saca lo peor por sobresalir. Nos guía el mago cristal. Placa Ish. El mago es el sello solar maya número catorce. Aquí lo tenemos Ish. El mago nos recuerda que vamos a ver la magia de la vida viviendo el momento presente. Son los guardianes de los secretos. Hay muchísima información ahorita. Simplemente tener la voluntad para buscar, para encontrar nuestras propias respuestas. Vivir el momento presente. Ser humildes. No perdernos en el ego, en este maya, en la ilusión. El mago sabe que esto es una ilusión y no se pierde. No se identifica con las formas porque se limita. Se relaciona a la integridad un excelente día para realmente siempre es un buen día pero especialmente hoy a lo mejor te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba. Hacer lo que sentimos que es correcto aunque nadie nos vea. El kin análogo la energía análoga más afín es un don el don del día es el don de la tierra cristal. La tierra cabán es el sello solar maya número 17 aquí la tenemos la tierra y la tierra nos recuerda conectarnos con la madre tierra conectarnos especialmente con la naturaleza pasar tiempo caminar descalzos cuando fue la última vez que caminaste descalzo la gente cada vez que me ve descalzo y ponte y esto y cuidado y te vas a enfermar y todos estos paradigmas y es la conexión realmente nos ayuda en grounding búsquenlo grounding en videos especialmente en inglés como estar descalzo al menos una hora treinta a una hora de tiempo como tiene grandes beneficios y también en la navegación en la evolución estamos evolucionando ¿verdad? y de eso se trata este cuerpo físico terrenal el alma encarna para tener ciertas experiencias que solamente podemos tener el entendimiento a través de un cuerpo físico y bueno la tierra el poder oculto es el poder oculto de la tormenta lunar Kakawak la tormenta Kakawak que es el sello solar maya número 19 acá lo tenemos recordar que los sellos solares los glifos maya son arquetipos modos de comportamiento tiene se puede trabajar en luz y en sombra y nos ayuda a tener mayor entendimiento de esta dualidad somos duales la tormenta Kakawak es la energía es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza se relaciona los cambios nos recuerda que la vida es un cambio continuo y que el cambio no produce dolor y la resistencia al cambio después de la tormenta sale el sol si estás transitando alguna crisis fuerte alguna tormenta mantente en el centro en paz y armonía y no luches va a pasar todo aparece para desaparecer te lo garantizo canaliza tu energía en actividades físicas artísticas salir a caminar estar en un estado artístico creativo es maravilloso porque nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora aspectado en sombra si no canalizamos la energía podemos tener adicciones a sustancias miedos comida etcétera sexo ¿verdad? evitar confundir sexo con amor y bueno el kin antípoda el tono 2 aquí es la dualidad prestar atención a nuestra dualidad el reto del día es el reto del humano cristal la CAE el humano es el sello solar maya número 12 el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana se relacionan las decisiones el reto es evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales la mayoría tomamos decisiones basado en lo emocional en como nos sentimos y luego nos arrepentimos pero en el momento el ego ¿verdad? esa personalidad que la mente crea y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones dinero títulos etcétera esa personalidad que creamos ese personaje la mayoría somos egos toda decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costos no hay decisiones con solamente beneficios estar en una relación íntima de pareja tiene beneficios pero también tiene costos estar solo sola tiene beneficios pero también tiene costos cuando te acercas algo te alejas algo más entonces no podemos tener todo así y ser conscientes de eso transitando el castillo azul oeste del quemar transformación cambio nuevamente aceptar el cambio aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos el año de la luna cósmica sentir las emociones pero no consentirlas porque la mayoría de las personas el resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y resentimos emociones que nos dañan y bueno continuando la onda encantada del mono estamos en este peldaño 13 días en donde el mono nos marca el propósito en esta onda encantada con el tono 12 cooperamos en armonía para cristalizar una nueva tierra para alcanzar el propósito que nos marca este mono aquí que estos 13 días reír jugar es probable lo improbable todavía falta un día más y el cierre de los monos luego es muy interesante si algo inesperado sucede etcétera no perdernos en la ilusión reír la risa es sanadora ver películas que te hagan reír juntarte con personas que te hacen reír es lindo cuando te compartes con personas que te hacen reír cuando fue la última vez que reíste tanto que te dolía el estómago en verdad sanar heridas del pasado nuestro niño interior evitar ser tan serios verdad tan de alguna manera tan estructurados tan metódicos y bueno como nos dicen que como adulto hay que ser muy serio y lo hacemos esto a través de la energía del viento de la comunicación prestando atención a nuestra comunicación a nuestra dualidad recordando que somos seres espirituales teniendo una experiencia física dual por eso es así como es es parte de esta es una ilusión evitar perdernos si te interesa conocer más acerca de ti tener una lectura un camino una información que te va a ayudar en tu camino a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísima años de investigación un video una lectura personal que en video puedes verlo varias veces retenemos 7 a 10% que mejor inversión que tú mismo que tú misma en verdad ha cambiado mi vida literalmente al grado que me dedico a compartir esta información ya ha cambiado la vida la vida de cientos de personas para que las cosas cambien tenemos que cambiar si te interesa eso alguno de los calendarios de calendario maya sol que en básico a través de videos de archivos pdf powerpoint asesoría apoyo vía whatsapp podemos estar comunicados para tus preguntas y todo si te interesaría aprender a hacer cartas natales mayas verdad aprender a explicar esto entenderlo es una excelente manera especialmente con el apoyo whatsapp con estas herramientas maravillosas cualquier pregunta ahorita me acaba una persona John en España adquirió el curso oye que esto me deja un mensaje y luego yo ya le contesto entonces si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que hay un gunaku eva maya en la que es mejor ¿cómo uno sincroniza lo que es con los familiares? con los familiares y más que nada el conocerse a uno mismo el o sea entender por qué soy como soy por qué he vivido las experiencias que vivo porque a veces uno reacciona a las situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero al menos yo como dragón cósmico empecé a entender porque yo me desvivía por los demás a veces yo daba mucho pero no sabía recibir sabía darme mi amor propio nutrirme a mí misma no sabía no sabía que no sabía si no sabía Gracias.